6 maneras de tener una vida épica 1. Maximizar los momentos simples. Disfruta de la compañía de familiares y amigos, haz cosas que te gusten, haz algo único y úsalo para crear tus recuerdos. 2. Explora el mundo. Visite lugares históricos, escuche nuevas culturas, sintiéndola. Diversidad de la vida. 3. Trata de vivir una vida saludable. No solo haciendo ejercicio, sino también comiendo. 4. Comida saludable y teniendo un estilo de vida saludable. Esto le llevará a una vida insignificante. 4. Realiza retos y emocionantes. Únete a un desafío y logra tus objetivos, enfrentando miedos e incluso aquellos que lo mantienen. Vas a sentir que lograste algo y te sentirás orgulloso. 5. Aprende algo nuevo. Experimenta con habilidades y conocimientos nuevos para descubrir tus talentos únicos. Esto te permitirá tener un propósito en tu vida. 6. Viaja alrededor del mundo. Explora la rica diversidad de la naturaleza y descubre a ti. Mismo. Esta es la mejor forma de conocer la vida y expandir tus conocimientos.